Yo, Leograf, Lef, 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 Leograf, Arenera Arenera, es un barrio cerca al río, personas luchadoras distinguidas del gentío Alegría y mucho ruido, es un barrio bien movido Por favor no lo critiques si en mi barrio no has vivido Arenera, que me viste crecer, fue en este barrio donde yo logré nacer De niño las canchas eran dos ladrillos, fugábamos hasta tarde celebrando con frutiño La vecina a veces que se molestaba, porque el balón la pared se la ensuciaba Pero cuando observaba que su hijo ahí estaba, entonces con chancla en mano yo recuerdo que yo entraba En todas las casas por lo menos una borda y todos nos unimos cuando el río se desborda Mi papá fue un arenero y mi tío aún lo es, de tanto sacar balastro no aparenta su vejez Jugamos pico botella y escondite americano, esto pa' los colores nos paramos en las manos Hubieron minitecas, que tiempos tan bacanos, hay parche para el río, hágale manito vamos Volamos en el plan, clavados pa' seguir, vamos que esto es de guanque, yo me quiero medir Nos sentamos en la esquina para hablar de todo y como en todo parche nos gozábamos al bobo Cuando pasa la bonita modelando su vestido, nos faltan los piropos sin sonar muy ofensivos Este es mi barrio y me siento orgulloso, no es como tú me dices que es un barrio de viciosos Arenera es un barrio cerca al río, personas luchadoras distinguidas del gentío Alegría y mucho ruido, es un barrio bien movido, por favor no lo critiques si en mi barrio no has vivido Arenera es un barrio cerca al río, personas luchadoras distinguidas del gentío Alegría y mucho ruido, es un barrio bien movido, por favor no lo critiques si en mi barrio no has vivido Aprendí a descargar botes y a ser pate cabra, también descubrí que quien muerde no es quien te ladra Que cualquiera se descuadra y que diciembre es pa' la cuadra, que si toca un desconocido es mejor que nunca hablas Que no importa cuanto caigas sino cuanto te levantes, porque siempre el triunfo solo es de los más constantes En los tiempos de antes éramos más amantes, por eso es que el presente se torna tan impactante Pero todos somos uno pues la unión hace la fuerza, y en la red nunca serán sinceras tus conversas Los ejemplos de vida son los que te refuerzan, de lo más oscuro sale luz que se dispersa Porque el nivel uno tiene mucho que aportar, porque sabe que luchar, porque sabe que soñar Porque sabe valorar lo que le tocó sudar, entonces con tu dinero no quieras menospreciar Arenera es un barrio cerca al río, personas luchadoras distinguidas del gentío Alegría y mucho ruido, es un barrio bien movido, por favor no lo critiques si en mi barrio no has vivido Arenera es un barrio cerca al río, personas luchadoras distinguidas del gentío Alegría y mucho ruido, es un barrio bien movido, por favor no lo critiques si en mi barrio no has vivido Ah, ah, es de Leo Graf Andrés Garcés en el beat Arenera Esto es la arenera Le, 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 Leo Graf Yeah No, 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 no Gracias por ver el video.